Bueno, tú sabes que eso lo podemos resumir en una figura que ya tiene mucho más tiempo en nuestras conversaciones que voy, que es al malo. Al malo ha sido el principal motor para quitar el estigma de lo que significa el socialismo, de lo que significa maduro para el socialismo. Aquí todos los que se han sumado a esa comparsa gritan el problema es maduro, el problema es maduro, porque en el caso de Chile Allende no era socialista, porque Plutarco no era socialista, porque Petro no lo es, porque Lula no lo es, porque Chávez no lo fue. Exacto, entonces frente a esa realidad, frente a esa realidad de quitar el estigma de maduro, los pobres hacen su trabajo mediático de tener que enviar ese mensaje aprovechando de que maduro es el puchimbol, que significa todo lo malo, pero lo que ha hecho posible que ellos sean presidentes o tengan algún tipo de vocería. La destrucción de Venezuela es lo que ha hecho posible eso, y destrucción hecha por el chavismo, hoy ejecutada por Maduro. Lo cierto es que ellos muchas veces se escapan y dicen más de lo que deberían decir, y Boris se puede ganar un lugar como el que tiene Alberto Fernández, con respecto al proceso revolucionario venezolano, donde él es poco más que despreciado. Aquí, por supuesto, se adora a Cristina y a Alberto se la desprecia de la manera, bueno, a Alberto es despreciado en todos los sentidos, no es que se ha hecho a vista para despreciarlo. Entonces, la realidad de esto es que muchas veces se equivocan, y es por eso que hay que ver de nuevo la política de manera completa. Hay mucha gente que cree que el estigma Maduro va a salir. Van a poner al hijo de Maduro, o van a traer a los hermanitos Rodríguez, o el señor López que le va a dar un golpe. Y yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Tú crees que China está interesada en salir de Maduro? ¿Crees que Rusia está interesada en salir de Maduro? ¿Crees que algunos de los países latinoamericanos, de verdad, en el fondo, están interesados en salir de quien fue el canciller de Chávez durante seis años seguidos? ¿Del que sabe cada uno de sus secretos y financió cada uno de sus partidos y movimientos políticos? ¿Que llevó los cheques personalmente? ¿Creen que eso es posible? ¿De verdad les pasa eso por la cabeza? Si hoy, cuando estamos a punto de comenzar de nuevo las conversaciones en México, las palabras del embajador History son tan similares a las del guiado en el sentido de vamos a levantar sanciones simplemente para que te sientas a conversar. Hoy, hasta la Secretaría de Estado de los Estados Unidos está feliz con Maduro. Es impresionante. Pero esa es la realidad. Si la gente dejara de pensar tanta pelejada, por lo menos tendríamos un panorama más claro sobre lo que está sucediendo. Háganse las preguntas y vean la realidad. Siguiendo con Boric, dijo que es muy triste, pero hay que ser capaces de decirlo. En la situación de Venezuela, por cierto, ¿qué incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos? Ya me faltaba eso. El discurso siempre es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Siempre es lo mismo. No hay novedad. La revolución es una sola. El complejo del resentimiento ante Yankee es el constante. Los socios habituales siempre son los mismos. Los procesos de destrucción son totales. En estos casos, el proceso constituyente, la inundación de la bicameralidad para matar las ideas federales de desarrollo. Los procesos de género para ir destruyendo el individuo. Todo está allí. Todo es lo mismo. La revolución es una sola. Y ahora el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia de entre 8 y 13 años de prisión contra los seis ex ejecutivos de CITCO. Están detenidos desde 2017. Sí. Hay que recordar que ese tema, el asunto de estos individuos detenidos es que el gobierno lo utiliza como una eventual moneda de cambio en sus relaciones con respecto a los Estados Unidos. Hay que recordar que estos individuos están naturalizados estadounidenses, se les considera ciudadanos estadounidenses, y por eso los Estados Unidos los defienden a cierto nivel. Lanzaron una campaña en su momento, los seis de CITCO, la cual movilizó en un momento una serie de discusiones a nivel de Congreso de los Estados Unidos. Por eso el gobierno los valida, utiliza aquella estructura del grupo de Boston para mantenerlos siempre en la mesa ante una eventual negociación de prisioneros por sanciones o cosas de esas. Y ahora va a haber unas nuevas elecciones en Venezuela, porque tienen que reemplazar a la alcaldesa detenida por narcotráfico. Entonces quieren hacer una nueva elección, otra más. Tú sabes que en esos casos de todos estos criminales, el PSU es que los agarran en sus labores. Hay un alcalde, creo que, que estaba en uno de los negocios de contrabando de gasolina, ¿no? Entonces hay un escándalo porque dicen que lo están torturando y que se les pasó la mano en la tortura, como sí sucede, y ha sucedido con muchos venezolanos que se oponen a la estructura de gobierno, como fue el caso de Juan Carlos Sánchez, de Tripa, estamos hablando del año 2003-2004, el caso más reciente del capitán Acosta de Évalo, o cuando lanzaron del piso 10 de la Torre de Sevilla del consejero Fernando Albán. Entonces son realidades que no son nuevas. El asunto es que a este camarada supuestamente lo estaban torturando por el carbón, robando gasolina, es decir, no repartiste a quien le tenías que dar y abusaste de la cuota que te habían dejado robar. Y había un escándalo en el país, porque decían que lo habían torturado. Y entonces el hombre tuvo que salir a dar una fe de vida. Sí, no, yo estoy detenido, pero a mí me están tratando muy bien, me dan todas mis comiditas. Eso muestra una cosa que es terrible, ¿no? Que es la realidad de lo que la gente piensa sobre las estructuras del Estado. Porque él no está bajo un arresto ilegal, él no es un desaparecido que de repente obra fe de vida, ¿no? Él está preso por instrucciones del gobierno. Y el ente del gobierno, en este caso, por alguna razón, siendo civil, está preso bajo la dirección de la inteligencia militar, tiene que dar una fe de vida. ¿Por qué? Porque el país completo sabe que es normal que maten gente, porque en este país se persigue, se secuestra, se tortura y se mata. Y es así desde el principio, desde que llegó el chavismo al poder. Es una cosa. El guiado está pidiendo levantamiento de sanciones al régimen de Maduro para que avance el diálogo con la oposición. Pero a la vez pide que las sanciones contra Maduro se mantengan, no me cierra. Bueno, el guiado para poder darle un espacio, el espacio donde dicen que todas las sanciones han hecho mucho daño contra la población de Venezuela, habla de que se quiten las sanciones que tienen que ver, que no son de índole personal, sino que se levanten las sanciones que son, que se apedreza, que sean las empresas y todo lo demás, para que pueda fluir con manera lógica la economía en Venezuela. Entonces, con eso, el mismo señala, no, el problema de los malos, los malos quieren ser los malos y tienen que seguir siendo los malos. Lo cierto es que el gobierno va a ceder en base al levantamiento general de las sanciones, si bien no tienen problemas con las sanciones personales, porque ellos han movido sus fortunas a distinto a otro tipo de paraíso y otro tipo de negociación. Todo esto simplemente es bulla para darle espacio a las discusiones de diálogo, para darle espacio a la campaña electoral presidencial del año 2004, que eso es lo que ya está en la boca de la población venezolana, por lo menos de la población venezolana no. Eso ya está en la boca de los degeneradores de opinión que tienen que el país simplemente baje su cabeza dos años más, espere con total tranquilidad, mientras que en el 2024 se celebran unas elecciones con una partida de criminales colaboracionistas, rindiendo el culto de nuevo al chavismo, vistiéndolo de democracia y dándole la oportunidad más duro para su violencia. No se tenga ninguna duda, por supuesto, ese va a ser el camino, el cual va a ser todavía respaldado por una población que está ávida de mentirse, desesperada por seguirse mintiendo, mientras ve que el país se sigue destruyendo. Y una oposición que tiene que seguir la misma, porque es lo mismo. Porque el país no termina de entender la base, el proceso ideológico. Usted tiene un proceso de gobierno donde tiene la izquierda carnívora en el gobierno. Usted tiene oposición a la izquierda vegetariana. Es imposible la destrucción de Venezuela en estos 20 años de total tranquilidad sin la labor de ellos dos de manera coordinada.